El actor y presentador Mario López visitó el tan esperado Palm Beach Outlet Mall para un evento de inauguración. El actor y presentador Mario López visitó el tan esperado de un evento de inauguración. En la famosa serie Saved by the Bell, actualmente Mario es presentador de programas de entretenimiento, entre esos Mario López One on One. Además de Mario López One on One, Mario conduce su propio programa de radio llamado On with Mario López. Y el estelar programa de entretenimiento Extra en donde ha entrevistado a los artistas más grandes del mundo del espectáculo. From Extra and my radio show and One on One, I've gotten to pretty much talk to everybody, to be honest, and it's a joy and a real honor, and I'm like a big kid in there. Well, you're an author, you've done Broadway, you're an actor, you're a host, what's next, man? You've done pretty much everything. I just want to keep doing what I'm doing. Hopefully and stay busy, yeah. More trips to South Florida. Hey, what's up? This is Mario López and you're watching Ultra Piestas.